Lo que llama la atención es que es el primer año que hemos tenido que abrir la oficina de turismo en La Vaquilla. Entonces datos en comparación de otros años no lo podemos tener, pero bueno, las cifras han sido 492 visitantes en la oficina de turismo. El grueso es la comunidad valenciana, como siempre, y luego sí que ha venido de Aragón y de La Rioja. Pero bueno, comparativa no podemos decir porque nunca hemos tenido ese dato. Y si lo comparamos con los visitantes que vienen en La Vaquilla, pues lógicamente sería un dato muy flojo. Pero bueno, nosotros contentos de que este fin de semana de La No Vaquilla ha venido turismo a nuestra ciudad. Un turismo de manera segura, controlada y es lo que queremos seguir. El dato es 492 visitantes en este fin de semana de La No Vaquilla. De otras semanas y de otros meses de julio, ¿cuál sería la media? ¿Esos 492 están más o menos en la media de los visitantes? No tengo el dato de este fin de semana concreto, yo solo te digo el dato de lo que es el fin de semana. En comparativa sí que, a ver, son datos más bajos que en años anteriores, que es lo normal ante esta situación. Pero bueno, poco a poco vamos ampliando esas cifras, que es lo que queremos. Y sobre todo es transmitir que venir a Teruel es una ciudad segura, se cumplen todos los protocolos y pueden conocer una ciudad maravillosa que seguro les va a sorprender. ¿Hadi, 492 contando el lunes? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!